La Alcaldía de Bagué, en alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios Regional Tolima, dieron a conocer el proyecto Aprendiendo y Emprendiendo, el cual consiste en capacitar a 104 docentes de los colegios en temas de emprendimiento. Que una vez capacitados los docentes, capacitados estos jóvenes, se nos vuelvan multiplicadores en las instituciones educativas. En algunas instituciones educativas de la zona rural y urbana, sus docentes son los encargados de transmitir conocimientos a los estudiantes de diferentes grados para que ellos logren crear proyectos de emprendimiento. La Secretaría de Educación Municipal priorizó a los grados noveno, décimo y once, para que esos beneficiarios tengan ideas de negocio al combinar sus estudios. Son 57, la verdad no tendría todos en este momento en mi cabeza, pero hay unas muy puntuales a las que se pretende impactar, de tal suerte que apoyemos todos esos nuevos emprendimientos que se están generando desde los jóvenes, por eso hablamos de generar pedagogía de emprendimiento. Los estudiantes, entre otros inscritos, expondrán sus iniciativas empresariales en una feria el 22 de octubre en el Parque Manuel Murillo Toro y los ganadores obtendrán beneficios económicos. Hay unos premios en recursos económicos, pero no se les va a entregar los dineros, tenemos premios entre uno y hasta cinco millones de pesos que serán entregados en especie, dependiendo de los bienes o servicios que requiera cada uno de los proyectos para la puesta en marcha de su ejercicio. Las inscripciones para participar en la Feria de Emprendimiento están abiertas hasta el 15 de octubre para finalmente exponer sus proyectos en dicha zona céntrica de Ibagué.